buenos días miércoles 1 de febrero de 2023 andré luís javier darrocha de nacionalidad brasileña fugó de palma sola y fue recapturado el año pasado trasladado a la cárcel de chonchocoro y tras una visita médica hoy volvió a fugarse dejó un policía muerto y otro herido que se entre la vida y la muerte y hemos demostrado que este trabajo mancomunado que tiene la policía boliviana y ese compromiso de servicio al pueblo nos ha permitido que logremos la captura a las 10 52 del sujeto que intentó burlarse del pueblo boliviano por tanto queremos informar a todo el pueblo boliviano en la comunidad internacional que el señor felipe mal no merece iglesias ha sido recapturado por la policía boliviana la justicia en cochabamba determinó que el principal autor del feminicidio de valentina vaya al penal de labra con 30 años de prisión sin derecho indulto los familiares y conocidos de la víctima la recuerdan como una joven tranquila que buscaba ser chef en el cual el imputado ha aceptado su culpabilidad y se ha emitido una sentencia condenatoria ejecutoriada por 30 años de prisión por delito de feminicidio el ministerio público acredita con toda la prueba que se ha colectado la participación del señor del imputado en la comisión del hecho así que mismo se ha acreditado la existencia no se está con plena prueba el ministerio público para poder acreditar y motivo por el cual también se emitió la sentencia condenatoria presidente destaca que en dos años el crédito si bolivia inyectó 1.298 millones de bolivianos a más de 9.000 empresas nacionales la pelea entre los concejales de áreas continúa en marco al retraso del envío de la norma de abrogación a la ordenanza municipal 0 46 de construcciones irrestrictas pero entiendan paseños y paseños por favor que no hay riesgo alguno estamos hablando de que una ordenanza de esa naturaleza tienen el órgano ejecutivo un sinfín de procedimientos ustedes me entenderán y la población también no puedo mandar la 0 46 que es posterior a las otras dos leyes saltándome tres normativas anteriores es pues lógico pero la presidenta dice a no esta quiero mandar esta no quiero mandar después de más de cuatro años dará inicio el juicio oral de las personas acusadas por el desfalco millonario a la cooperativa cotas son cuatro personas quienes estarían acusadas por múltiples delitos el ministerio público cree que a estas alturas ya existe una responsabilidad penal sobre los hechos investigados y dentro de estos dentro de la etapa investigativa este al ser un caso complejo se ha logrado colectar elementos probatorios que hacen evidente la existencia de los hechos ilícitos acusados el presidente luiz arce inaugurará este 1 de febrero las labores educativas de la gestión 2023 en oruro y se pondrá en vigencia la nueva malla curricular que fue aprobada y socializada en los nueve departamentos del país la alcaldía de santa cruz última los trabajos de fumigación en las unidades educativas ante el retorno a clases y la emergencia por los casos de dengue se busca dar las condiciones a los estudiantes dando continuidad este trabajo con alrededor de 500 personas grupos operativos que están trabajando en las diferentes unidades educativas que están realizando el desbroce de toda la maleza se está trabajando con desbrozadoras tractores agrícolas para dejar 100 puntos todas las unidades educativas y nuestros niños puedan retornar seguros a clases en cochabamba el municipio de copoma realizará acciones preventivas sanitarias para prevenir contagios de gripe aviar reportan que en este municipio existen más de tres millones de aves de granja aseguran que reforzarán medidas de bioseguridad acordar acciones en para poder prevenir este esta entrada de este virus a nuestro municipio realmente se ha reforzado la bioseguridad en nuestras granjas estamos con ligando desinfectando todo tipo de movilidad toda persona que ingrese